Llegó una aplicación que el efectivo me hizo olvidar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, mi dinero en el celular. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, facilito de utilizar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, las complicaciones vas a olvidar. Yo lo pago, la aplicación más simple para enviar y recibir dinero. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco Ganadero S.A. Gracias.